¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, sí. ¿Qué tal? Hola, Donna. ¿Cómo estás? Mucho gusto de hablar contigo, de verte. Te cuento que yo ya he hablado contigo por teléfono alguna vez en un phone-er cuando estaba promocionando sodio hace un tiempo. ¿Es la segunda vez? Ahora nos conocemos y con suerte en la tercera ya nos vamos a ver en persona, seguramente. Por favor, por favor, ya. Por favor. ¿Cómo estás, Donna? ¿Cómo te ha ido tratando la cuarentena? Bien, bien. Bueno, la verdad que mejor de lo que me esperaba. Lo estoy sabiendo sobrellevar bastante bien. Hace yo creo que muchos años que tampoco descansaba de esta manera. Entonces, creo que primero me lo estoy agradeciendo de algún modo, pero trabajando muchísimo. O sea, yo creo que aprovechando el tiempo y haciendo muchísima música. Bueno, obviamente cocinando ciertos proyectos y estamos muy contentos. También divirtiéndome un montón. Estoy con mis amigos. Entonces, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Y pues ahora con esta canción que salió un poco de la nada, de un día muy gris dentro de la cuarentena, para todos ustedes. Entonces, yo creo que está muy cool porque después de eso se trata, ¿no? Aprovechar el tiempo y hacer cosas bonitas. Es verdad. Tremenda canción la que ha sacado, Donna. De verdad que a mí me gusta muchísimo contigo. Y me encanta el video lyric. Me encanta que la gente ahorita en esta cuarentena, los artistas, están viendo la forma de ser creativos, a pesar de no poder hacer tanto como usualmente. Porque usualmente uno puede salir, grabar un videoclip, juntarse con un agente, pero ahorita uno tiene que agarrar lo que tiene en sus posibilidades, como las herramientas que tiene cerca. Y ese video lyric me pareció increíble. Creo que han utilizado mucho material tuyo, que ya había sido grabado como algunas fotos, de repente. ¿Cómo están en tu carrete? Pues sí. Es como muy simpático. Así como lo comentas, no solamente contigo, sino tenemos otro proyecto que hemos estado haciendo en esta cuarentena, que es muy loco. Y con los recursos que tenemos. Entonces, es como muy nuevo para nosotros. Ya les contaremos dentro de poco. Pero el video lyric básicamente era eso. Normalmente. De un FaceTime, o de un Zoom, o no sé, del mismo WhatsApp. Para mí, yo creo que justo esta sensación de extrañar a una persona y de dedicarle a una canción, y además decir, quiero salvar el mundo contigo, ponernos a bailar otra vez, pero nos tenemos que cuidar, creo que es importante. Es una canción que al final salió de un día como súper random, junto con mi amigo Zach, escribí esta canción. Yo creo que lo cool de esto es poder sacarte de la cama, ponerte a bailar en la sala y dedicarla, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que extrañamos, que echamos de menos. Yo principalmente echo de menos a mi familia, muchísimo. Y yo creo que me encantaría poder pasar esta cuarentena con ellos. Pero bueno, yo creo que hay que cuidarlos un montón y ya cada vez falta menos. Es verdad, hay que ser responsables, pero qué buena canción, porque creo que refleja el sentir de todos, de mucha gente. Todos extrañamos a una persona, algunos extrañamos a nuestros enamorados, novios, salientes, pero hay mucha gente que extraña también, como tú dices, a su familia, a sus hermanos. Es un momento que te pone además muy nostálgico. De repente hay gente que no veías hace tiempo, pero igual la extrañas ahora que estás encerrado en esta sensación de inseguridad. Claro, uno empieza a valorar realmente las relaciones que tenemos en nuestras vidas. Yo creo que tan vivir en automático todo el tiempo es como muy complicado. De repente voltear a los lados y saber quién está ahí para ti. ¿Quién se preocupó por ti esta cuarentena, no? Dicen, bueno, esta cuarentena quiere decir que le importas. Entonces, pues tienes a ella algo a favor. Pero yo creo que es bien importante. Estamos en un momento para estar con nosotros mismos, para hacer también un detox tanto de personas, a lo mejor que no nos suman, de relaciones, de todo, hasta con uno mismo. Hace poco compartía un poco donde decía, donde estamos conviviendo con nuestros fantasmas. Y es muy complicado conocernos al 100% porque tenemos tantas distracciones fuera que no estamos con nosotros. Entonces, yo creo que es súper bonito de admirar y de verte al espejo y abrazarte y aceptar todo lo que te está pasando. Y que también está bien estar mal, ¿no? Y que de alguna manera u otra, un día malo, al día siguiente bueno y te regalo esta canción que es Contigo. Y espero que sepas que estoy contigo y con todo el mundo. Totalmente. De verdad que está muy buena. Y algo que me ha parecido aún mejor que la canción, que el videolibic y todo, es que hay una causa de fondo. Ahí han hecho un Contigo Challenge que está buenísimo. Porque ya, como tú dijiste en el video, desde el momento en el que tú das un mensaje a través de una canción y dices, ¿sabes qué? Estoy contigo. Eso ya tiene un poder que es demasiado fuerte. Y que tú no sabes cuánto puede impactar a una persona. En realidad la gente dice, hay que compartir un challenge, en general en las redes sociales, pero en realidad tiene demasiada fuerza y demasiado poder. Y a mí, cuando yo veo un challenge que ni siquiera está dedicado a mí, pero dice, estoy contigo, siento que estoy con alguien ya. Siento que estoy acompañada, que hay gente que me entiende. Qué lindo que lo digas así, porque creo que justamente la dirección por la que va esto. La palabra o la frase, estoy contigo, es algo súper potente, independientemente de lo que estemos pasando ahora, que es muy complicado, pero yo creo que cuando realmente le dices a alguien, estoy contigo, es como súper, súper valioso. Entonces, en este momento, no solamente como artista, como ser humano, como mujer, por supuesto, es que siento que ahora mismo estaba como dentro de mis manos poder hacer algo al respecto y poder aportar como un granito de arena. Y dije, bueno, pues esta canción, pero además de sacar una canción, yo no me quiero poner una medalla, ni quiero aprovecharme de la situación, ni mucho menos. Yo creo que justo el querer sacar esta canción ahora fue como, ok, quiero compartir esta canción con ustedes, pero quiero que tenga una causa. Y básicamente es compartir el mensaje, estoy contigo, contigo challenge. ¿Por qué es el challenge? Porque cada reproducción obviamente será donada. Y estamos recaudando sanitizaciones para lugares vulnerables, el cual estamos teniendo updates el día de hoy. Entonces, estoy muy contenta. Se están sumando un montón de amigos, colegas y yo sé que hay que empezar a calentar motores para que esto se vaya haciendo mucho más grande y espero de verdad de corazón que llegue lejos. Ya lo estamos logrando, pero bueno, poco a poco. Y estoy muy feliz de que esto esté sucediendo y de que la gente entienda que es importante estar unidos y que mientras más estemos unidos, más rápido siempre salimos de todo. Qué bonito, Dana Paula. De verdad que tienes un poder muy grande, tu esencia. Además, es una esencia muy fuerte. Eres muy dulce de una manera, pero eres una mujer muy fuerte y eso a mí me encanta, porque yo siento que también soy una mujer fuerte y me encanta conversar con una mujer que sabe las cosas que quiere. Y me encanta que dentro de esa fortaleza tengas esta buena onda, este compromiso. ¿Cómo es que yo ayudo? Te preguntas y dices, yo ayudo a través de la música. Entonces, a través de tu arte, a través de lo que tú sabes hacer, estás ayudando a un montón de gente. Y me encanta ver cuando los artistas van más allá de solamente cantar y pararse en un escenario, sino que tienen causas, son creativos, planifican cómo pueden ayudar a su comunidad. Así que te felicito por eso, que realmente está buenísimo. Muchísimas gracias, de verdad, con todo el corazón. Y creo que justo de eso se trata. No he parado de hacer música. Es lo que también a mí me drena en estos días. Es lo que mejor sé hacer en este momento, además de la actuación, que ahorita está complicado por los rodajes y así. El poder crear música desde casa es lo que me drena. Y si la puedo compartir, créeme que es sin ningún motivo de, ok, ahora que todo el mundo está en esto, ya sabes, ¿no? Yo creo que lo importante es compartir lo que estás haciendo, que espero que a la gente le guste, que esté hecho con el corazón y que se unan a este challenge. Y yo creo que a este movimiento, que es tan simple, que es decir, estoy contigo. Que es eso, que estamos juntos, que todos, no importa país, género, estamos unidos y que el mundo nos necesita y que tenemos que estar ahí. Y también agradecer a todos aquellos que están fuera y que están salvando vidas, ¿no? Es verdad. Oye, Dana Paula, de verdad que ha sido un gusto poder conversar contigo. Te mando un beso muy grande. Yo me voy a unir hoy al Contigo Challenge también. También voy a tratar de tomarme una foto chévere para invitar a la gente a que siga apoyando alrededor del mundo. Porque como dices, no solamente es en un país, no solamente es un género, sino que todos tenemos que estar unidos y apoyar a cuantas causas podamos. Así que hoy yo me uno al Contigo Challenge de todas maneras. Muchas gracias, bellísima. En serio, lo aprecio un montón. Eres un sol y gracias a todos. Les mando millones de besos. No olviden que este challenge básicamente consiste en eso, en compartir una foto o un video. Y entre más lo compartamos, más estamos ayudando. Y al que baila la canción de usted, estás ayudando. Así que ensélo. De todas maneras. Soy en Estudio 92, nos unimos. Te mandamos un beso grande y esperemos que cuando todo esto pase te tengamos por Perú. Igualmente, cariño. Muchísimas gracias. Besos a todos. Chau, chau. Cuídate. Chau. 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 Chau.